Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. Nunca he dejado de trabajar por ese sueño, por esa promesa que al final también ha sido como uno de los incentivos por los que estudio comunicación, por los que hago el montón de cosas que hago. Por eso el Dagred hace una invitación también al manejo de cómo se debe enfrentar este tipo de situaciones, haciéndoles un llamado a la calma y a la información verídica.